cada persona. Fíjense, esto es la página de odyssey.com, aquí hay algunos videos que para el día de hoy son los que están más recientes, ¿está? Y aquí tienes un menú que puedes usar para ubicarlos, lo que quieras, pues por ejemplo, bueno, mejor dicho, dentro de estas selecciones que tienes aquí, puedes buscar los que estás siguiendo y otras cosas más por ahí. Bien, para ganar criptomonedas acá, para ganar recompensas, hay varias cosas que puedes hacer. Entre otras cosas, puedes invitar a un tercero, aquí hablan de invitar a un amigo, a un amigo enemigo, a un enemigo amigo, ¿sí? Lo hacen en tono de broma, pero si tú invitas a una tercera persona y esa tercera persona te acepta y luego de aceptarse, aceptar la invitación a suscribirse, valida su cuenta, entonces gana una recompensa. ¿Quién te aceptó la invitación? Pero también tú. De hecho, en la descripción yo voy a dejar una invitación para los que quieran suscribirse aquí a Odyssey, lo hagan, si lo deciden así. Si no, bueno, pueden irse directamente. Si lo hacen y validan su cuenta, van a tener recompensa ustedes y recompensa yo también. Bien, el canal mío, por cierto, uno de los canales que tengo acá, es este que está acá, se llama Yo Soy Venezolano, y aquí tengo material sobre física, matemáticas, software libre, diseño 3D, FreeCAD. FreeCAD es un diseño de un programa de diseño asistido por computadora que es libre y tengo otras cosas por allá. Bueno, uno puede, como les decía hace un rato, puede subir videos, fíjense que aquí tiene la representación de una camarita, uno puede subir videos por acá y también puede subir documentos. Este iconito que está aquí, que representa lo que tal vez muchos ahorita no recuerden, esto es un disco flexible, la representación de discos flexibles, a los más chamos, los más jóvenes seguro que nunca ayer han visto esto que está acá, pero bueno, este es un documento, documento de texto. Y bueno, todo esto que está acá, aquí tengo videos que hay algunos, bueno, la mayoría son gratuitos, lo que he colocado acá. Aquí he hecho como un experimento de colocarle un precio de 0,2 libraries, unidades de crédito Elbris, a algunas cosas que he escrito, a ver si alguien decide comprarlas, ¿está bien? Entonces, el resto están gratuitos. Entonces, fíjense, si alguien tiene una obra, digamos un libro, le quiere colocar acá y le coloca un precio, si encuentran y se la compra, bueno, va a recibir la totalidad de lo que pague el que te compre. No es que va a haber una corporación que te va a quitar el 90% y se va a quedar ella, y te va a pagar solamente un 10% de lo que recibió. Aquí todo lo que pagan va directo al que produce el material. Entonces, fíjense, por ejemplo, como les acabo de decir hace un momento, una manera de ganarse una recompensa es invitando a los otros. Uno copia un enlace y se lo envía a cualquier otra persona por las redes sociales o directamente, por correo electrónico, como quiera que sea, y una vez que aquel sigue el enlace, entonces va a venirse para acá. En el caso mío, si yo les voy a dejar una invitación ahí en la descripción, y si la siguen, van a irse a un lugar donde dice, bueno, yo soy venezolano, te invita a la fiesta. ¿Está bien? Y entonces aquí tienes la opción de crear una cuenta. ¿Está bien? Entonces, si crean la cuenta, después de esto, va a aparecer esto que está acá. Aquí van a darle una dirección de correo electrónico, una clave, y tienen aquí lo que les comentaba hace un rato de la opción de sincronizar su canal de YouTube con el canal que estén.